A vos te está buscando a Evelyn. ¡Oh! Muy afilada de este día. La mezcla de acheto balsánico con vinagre era. Nuestra querida Evelyn, que estaba viendo justo ese día, no sé si está, vamos a reproducir de nuevo la barbaridad que dijo Edith, y se calzó el guante y devuelve con todo nuestra querida Evelyn. Mira. Pasa con Evelyn. Una cosa es que no la quieran. Acá fue muy feliz. No es uno, es domán. Nunca jamás la quisimos rajar. ¿Eh? Entre nosotros. Vos la maltratabas. ¿No está chequeado? Soy más buena que la... Ah, ahí va. ¿Porés que te saquemos archivos? No, no, no le hice la vida imposible nunca a nadie. Evelyn es fastidia, es bastante irritante, lo ha dicho muchas veces la señora Ani Ventura. ¿Te anticipaste? Sí. ¿Y le robaste un canje de ropa, sí o no? Sí. Decilo. De zapatos. Decilo. Qué miseria, chico. Es una forma de maltrato. ¿Sabes lo que va de un canje? Me quedé con un canje de hija. ¿Sabes lo que es? Violencia de suela. De muy buenos zapatos. Señor, pido disculpas por este programa. Y se quede en los ángeles y acá no vuelve ni en fe. Igual es. Y con eso. Ciudad Magazine, Evelyn Fonbroke a Edith Hermida. Cuando demuestres que podés estar en otro programa, aceptaré tu opinión. Palabra un poco, loca. Tweet de Evelyn Fonbroke. Querida Edith Hermida, cuando demuestres que podés estar en otro programa y salir de la beca de bendita, te aceptaré cualquier opinión tuya. En el mientras, mejor aplicar la dignidad. Besito gigante a Betito. Besito gigante a Betito. Besito casera. Respuesta de Edith Hermida. Ja, 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 ja. ¿Yo dije eso? Ja, ja, ja. No me acuerdo. Yo tenía una abuela que le gustaba el chupi. Se queda en los ángeles y acá no vuelve ni en fe. Igual es. Es tremenda, chicos. Esto, esto, esto es tremendo. Esto es tremendo, chicos. Es insoportable. Viste que contesta como un adolescente. No tiene argumento. No sabe qué contestar. Quedió sin palabras. Bueno, sí, lo habías dicho. ¿Viste el informe? No, no me había acordado. ¿Querés disculparte? No. No, porque tiene razón. Esto es una beca. Tiene razón. El día que se termine la beca... Bueno, por lo menos lo reconoce. No, yo lo reconozco. Tiene razón. Esto es una beca, mi amor, que vos perdiste. El día que pierda la beca, vemos qué hago de mi vida. Bueno, pará, pero también hay desconocer que ella hace otras cosas. Y tampoco tiene las puertas definitivamente cerradas de Bendita. No, no las tiene cerradas. No, por supuesto que no. Y hay muchas rubias en estos paneles. Así que... Evelyn no se fue mal. No. Por lo cual... Depende de vos, Beto. Vos fijate, mira. Vos fijate la personalidad de Evelyn que consiguió por primera vez desde que el programa de de Brito Starlight es unirlas a todas contra ella. Las unió a todas las angelitas. Nancy Passos también lo había logrado. Todas unidas contra Nancy Passos también. Así terminó. Yo siento que me va a enterrar directamente si viene. Me va a enterrar directamente si viene. ¿Con vos hay mala onda? Sí. No me cae muy simpática. ¿Pero hubo algún antecedente de cruce personal? En los... No me acuerdo dónde fue. Tuvimos como... Como que ella decía... Vos no sos el perfil que le gusta a Evelyn. No, ella me criticó mucho en la época del vaina. Vos sos muy contenta, Evelyn. No le caes bien. Vos contestás mucho. Mirá, el otro día encontré un archivo tuyo diciéndome mamarracho, así que... Mamarracho lo dije yo, ¿eh? Yo lo hice el mamarracho en la televisión. Vos dijiste de mí que era un mamarracho. No tenemos el archivo, pero Pachano me lo dijo así. ¿Por qué los pijitos estos son...? Porque estaban sosteniéndome un poco el pelo. Porque quise hacerme rulos, pero no me salieron. Para mí es un poquito fuerte. Estoy alterado, mirá.